Hola, 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 muy buenas señores, que no me encontráis, que no me encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que Sony va a invertir algo en hacer funcionar en condiciones esa videoconsola? ¿En ponerle unos componentes que mínimamente puedan confirmarte un buen funcionamiento de la videoconsola? Pues no, no, ellos se gastan mil millones de dólares en su conjunto. Mil quinientos millones de dólares en que tú puedas tener una bonita skin de un personaje de Sony en el fornite. Esa es la última estrategia de Sony ganadora. Para los usuarios, esto es excelente, esto es maravilloso. Vas a poder controlar a diversos personajes de Sony en el fornite haciendo el manguta. Aquí tenemos la gran noticia, qué gran noticia. Sony invierte mil millones adicionales en Epic, lo que eleva la inversión total a mil cuatrocientos cincuenta, mil quinientos millones, vamos a decir, actualmente. Lego también ha invertido mil millones. Los de Lego es para que aparezcan las skins de Lego dentro del fornite y los de Sony es para que aparezcan las skins de cualquier personaje, de Kratos, de Thor, de Aloy o de quien sea, para postergar lo que es el contrato, para que aparezcan durante más tiempo en lo que es el videojuego Fortnite. Una especie de publicidad pasiva, publicidad secundaria, porque ahora mismo prácticamente toda la comunidad de Sony es el fornite. Es el fornite. La gente lo juega en su play de manera gratuita. Ahora mismo los niños ratas campan a su ancha en el fornite con este motor. Y aquí viene, pues aquí viene un poco... Sony y Kirkby, no es Kirkby ruso, Kirkby invierten en Epic Games para construir el futuro del entretenimiento digital. Kirkby son los de Lego. Hoy Epic Games anunció una ronda de financiamiento de dos mil millones para avanzar en la visión de la compañía de construir el metaverso, que es lo de los personajes dentro del fornite, ni más ni menos, y respaldar su crecimiento continuo. Esta ronda incluye inversiones del inversionista, valga la redundancia, existente Sony Group Corporation, así como la de Kirkby, la compañía de inversiones de propiedad familiar, detrás de Lego Group. Con cada parte invirtiendo mil millones respectivamente. Las tres compañías valoran mucho tanto a los creadores como a los jugadores, y su objetivo es crear un nuevo entretenimiento social que explore la conexión entre los mundos digital y físico. Bueno, conclusiones. ¿Que queréis los videojuegos a 60 euros? ¡No! ¡80 Napo! ¡80 Napo! ¿Queréis los videojuegos de Activision Blizzard? ¡No! 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 ¿Queréis los videojuegos de Becedda? ¡Tampoco! Vamos a comprar grandes estudios de desarrollo como Haven Studio. ¿Han hecho alguna vez algún videojuego? ¡No! Vamos a tener a Fire Sprite o Fire Team. Nunca me acuerdo de su nombre. Y tampoco ha hecho ningún videojuego nunca. No han hecho prácticamente... ¡Nixes! ¡Nixes! ¡Oh, Nixes! ¡Bluepoint! ¡Oh, Bluepoint! ¡Valkyria Games! ¡Uh! ¡Valkyria Games! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡House Mark! ¡House Mark! ¡Oh, Dios mío! ¡Jesucristo! Más o menos, sumándolas todas, todas esas compras estudios de desarrollo, más o menos, a PlayStation le ha costado 5 bollicaos. 5 bollicaos, un paquetillo de Doreste y a la cama. ¡Y a la cama! Eso es lo que le ha costado exactamente a Sony comprar todos esos estudios de desarrollo. Eso sí, mil millones de dólares nos los vamos a gastar en Epic. En comprar Epic, en comprar Epic, hijo mío, tú estás muy equivocado. No, 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 no. Es para que aparezca un personajillo de la marca Sony, ya sea Nathan Drake, ya sea Ratchet & Clank, Rata y Chatarra, que aparezcan en una partida del Fornite. Que los niños Rata estén jugando ahí a pegarse el tiro en el Fornite con los personajes de PlayStation. En eso consiste la inversión, que ya son 1.500 millones de dólares. Y entonces, a mí lo que más me hace gracia es cuando ya los piperos se hacen las películas, las películas de vaqueros, las películas de tal... Y aquí tenemos al bueno de nomeo, aquí tenemos al bueno de nomeo, haciéndose una película que me parece espectacular. ¡Siete Oscars! Quiero pagar la entrada para ver esa película. Es una inversión, es una inversión de 1.500 millones en total. Ahora PlayStation se asegura poder usar herramientas exclusivas del Unreal Engine 5.1 y puede usar los servidores de Epic para fortalecer, fortalecer con Z. Sus servicios online, sus servicios, sí, para fortalecer. Bien, fortalecer con Z. Bien, de los servidores de Epic, vete olvidando. Y lo de, perdona, herramientas exclusivas, el Unreal Engine 5.1. ¿Cómo? 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 ¿Cómo va eso? A ver, a ver, a ver, a ver, tú explícame a mí, tú eso lo tienes que razonar mejor. Por favor, por favor, expláyate. ¿Cómo va eso de herramientas exclusivas Unreal Engine 5.1 por 1.500 millones de dólares? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ahora mismo, bueno, ojo, que también Sony compró a Bungie, compró a Bungie. Más de la mitad del dinero total que pagó por ella fue para convencer a los trabajadores para que no se fuesen todos huyendo del barco que se está hundiendo, del látigo de Sony, por supuesto. Pero es una cosa tremenda. Aquí pone otro pipero. Invertir en Epic Games es invertir en un claro ganador. ¿What? Metaverso igual a UBR. Pero no era necesaria, decían algunos. A verla de lejos les toca otra generación. O sea, a ver, a nivel de usuario, a nivel de todo, ¿cómo a eso del metaverso, Epic, con Sony? A ver, ¿en qué consiste? ¿Por qué ya ha ganado la generación una vez más la Virgen? ¡Qué pedazo de Biblia! ¡Pero qué pedazo de Biblia! ¡Dios mío, Jesucristo! Es que me hacen mucha gracia los piperos cómo se ponen con esta noticia. Otro dice, mala señal, otro, bien por Sony, apostando por caballo ganador. Bien por Sony, me gusta. A ver, tú como usuario de PlayStation, ¿en qué te beneficia? Eh, pues, pero es que yo importo algo en esta ecuación, ¿no? Yo digo, ¡bien por Sony! ¡Sony! ¡Sony! A yo, a mí me da igual. No, 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 yo, yo es que, yo, si yo no, si yo no pincho ni corto, yo soy un simple usuario de videojuegos. ¡Bien por Sony! ¡Bien! ¡Me alegro mucho! Sí, por aquí, la pregunta es, si eso le da acceso a herramientas de creación exclusiva. ¡No! O más bien, le da acceso anticipado y ya. ¡Tampoco acceso anticipado! Pero esto que se cree, que es una especie de, un early access que nosotros podemos, o sea, Sony ha pagado mil millones de dólares por el early access del Unreal Engine 5. Bueno, esto, esto, de verdad, es que son piperos. Están últimamente poniéndome un poquillo nervioso porque no, no están pensando exactamente lo que están diciendo. Porque no veo a Epic limitando su motor gráfico en favor de Sony. No, ni tú ni nadie. Evidentemente, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? Y encima, por en realidad, tan poca pasta que vosotros diréis, no, pero mil millones es una barbaridad. Bueno, ya os digo yo que para Epic eso se lo fuma rápido, vamos. Eso es simplemente, única y exclusivamente, ha pagado esa barbaridad. Sony no para hacerse con ningún estudio de desarrollo, no para hacer mejores videojuegos, no para otorgar algo mejor a la vida de los usuarios de videojuegos, ¡no! Es para que los niños rata en su fornite, que es de Epic, puedan tener las skins de Nathan Drake, aloe más cabezona que nunca, a lo mejor hacen un aloe barbuda, ¡quién sabe! Pero todo eso en el fornite, en el fornite, eso es el metaverso del que están hablando. Es únicamente eso, son contratazos para que fornite le haga la publicidad a Sony. Punto terminado. Y a ver si es posible que los niños rata jueguen más en Playstation, que en Xbox, que en Nintendo Switch, lo máximo que se pueda, pero en Playstation. Esa es la estrategia única de estos mil millones de dólares nuevos que le ha dado Sony a Epic. Únicamente eso, esa es la inversión. Skins en el fornite. Si alguien se piensa que hay otra cosa, que algo tiene que ver con el Unreal Engine 5, ¡madre mía! ¡Qué equivocados que estáis! Es que aquí lo dice claro. Aquí lo dice claro. Sony invierte otros mil millones de dólares en Epic Games para construir el metaverso. Ya está. Ya está. Si está más claro que el agua. Si está más claro que el agua. Sony está por esas. Sony está por los micropagos en el Gran Turismo 7. Sony... ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? No me había dado cuenta. ¿Pero qué clase de oferta es esta? El God of War a 10 euros. Pero vamos a ver, vamos a ver. Que este me dijo... Alguien me dijo a mí que este era el GOTY del 2018. Alguien me quiso engañar a mí. Y dijo que este era el GOTY del 2018. ¡Por Dios, que está a 10 euros! Que el Zelda Breath of the Wild, GOTY, del 2017, está a 50 euros. Está a 50 euros. Y ha vendido el doble que este. Y ha vendido el doble que este. Sin ninguna clase de rebaja, por Dios. Y este ha vendido por 10 euros el God of War. Por Dios. ¿Qué está pasando aquí? Ni siquiera está en la oferta el The Last of Us 2. ¿Se han dado cuenta de que a nadie le importa? Sí. Lo mismo que el Reniordal. O lo mismo que el Death Stranding. ¡Qué curioso! Están Spearman, Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank, el God of War a 10 euros. Pero ya ni siquiera aparece el Death Stranding. Ni siquiera aparece el The Last of Us 2. ¿Para qué? Si nadie los compra. Esta es la oscura realidad. Y bueno, ya ni hablamos del The Last Guardian. El The Last Guardian es que, vamos, eso no se lo compra ni Cristo. Absolutamente nadie. Y bueno, que esta es la realidad que estamos viviendo. Que Sony está más preocupada en las skins dentro del Fortnite que en otorgar videojuegos de calidad. O sea, una pequeña cantidad de ese dinero, de esos mil millones, con 3. Gástatelo en hacer un mejor Gran Turismo 7. Que está completamente roto. Que no está terminado. Que es un desastre. Que es un videojuego baratísimo. Lo mismo que el Horizon Forbidden West y el cabezolón de Aloy. Son videojuegos baratísimos. Baratísimos. Por Dios. Por favor. Las prioridades de Sony están totalmente equivocadas. Y cuidado, porque todo el estudio de desarrollo, de peluquería Paquita y panadería Antonio. Todos esos estudios de desarrollo, NYXES, Valkyria, Habitat, todos van a estar enfocados a lo que tanto decían los piperos que no les gustaba. El online. El online. Y el Gran Turismo 7 ha sido un globo sonda. Micropagos por todas partes. Entonces, el Destruction All Star fue peor todavía. Más micropagos. O sea, fue terrible la situación. Pues van a ir por ese camino. Y este dinero que han invertido va por ese camino. La compra de Bungie va por ese camino. Porque dicen, por ahí es por donde está el dinero. A ver si damos un braguetazo. A ver si damos un pelotazo. Y nos hacemos de oro. A ver si lo podemos lograr con la Playstation 5 a mitad de generación. A ver si hacemos algún videojuego que tenga muchísimos micropagos. A ver si lo logramos hacer. El Fortnite ha podido. O sea, ahora mismo Sony, su espejo en el que mirarse a él. Fornite, 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 Fornite. Estoy completamente seguro de que más, más de la mitad, más de la mitad de los beneficios de Sony hoy en día es por las compras de los niños ratas cabezonas en el Fornite. Más de la mitad de los ingresos, más de la mitad de los beneficios de Sony es por las compras, los micropagos de los chiquillos, de los niños ratas con el Fornite. Estoy completamente seguro. Papá, papá, cómprame la Play y voy a jugar Fornite. ¿Qué creéis? ¿Qué os pensáis? Que la mayoría de las Playstation no se han vendido de esa manera. Y la mayoría de las Playstation se han vendido para que el tonto de turno juegue al Fortnite, porque se cree que no puede jugar en otra videoconsola, juegue al Fornite en esas condiciones. Con el Fornite a tope. En la Playstation 5. Es terrible la situación, estas son las prioridades de Sony, no es la de arreglar la Playstation 5, que ahí la tienes, con el metal líquido zarrapastroso que tiene. Horrible funciona la videoconsola, se sobrecalienta, pues ellos se gastan los mil millones en hacer que la Playstation 5 funcione bien. No, no, no. Ah, 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 ah. Ha olvidado la palabra mágica. Ah, 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 ah. No. En hacer que funcione bien. No. En skins. Skins, sí. Skins del Fornite. En eso están ahora mismo ellos. Y a 10 euros el God of War. Vaya vergüenza. Vaya vergüenza. Ni siquiera está el de las Of As 2. ¿Dónde está el de las Of As 2? ¿Qué tantos premios se supone que le han dado? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha escondido? ¿Está el Gozo Susima? ¿Por qué será? ¿Está el Gozo Susima? ¿Y no está el de las Of As 2? ¡Ay! ¡Ay! Que no estáis mintiendo. ¡Ay! Que os lo paséis muy bien con los videojuegos. Un abrazo muy grande. Y esta es la realidad. Sony invirtiendo en Epic. Y no invirtiendo en algo que realmente le venga bien al usuario de videojuegos. Estudios de desarrollo. Mejor inversión en los videojuegos AAA. Invertir en más videojuegos. No, 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 no. No, nosotros no queremos eso. Nosotros es lo que nos da dinero. Y lo que nos da dinero es el Fornite. Lo que nos da dinero son los niños ratas. Por lo tanto, nuestra inversión más importante no va para el cuentecito de los exclusivos. Eso es mentira. Entonces, lo que de verdad nos da dinero es la skin del Fornite. ¡Y en ese stand! Y que no se le engañe más a la gente, por Dios. Que esta es la realidad. Que vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos. OnlyFans de Mariale. OnlyFans de Mariale y el canal de mi hermano Hachi en Trovo, Trovo con V, que es como Twitch, Trovo con V, Hachi barra baja Fénix. Que estéis muy bien. Un abrazo muy grande. Un beso muy grande. De OnlyFans de Mariale y nada. Esto es lo que tenemos. Son invierte otros mil millones de niños en Epic para que aparezcan skins en el Fornite. ¡Es una vergüenza! Es una vergüenza. Después del Gran Turismo 7 roto y del Horizon Forbidden, que estaba roto, si no lo queréis ver. Oye, que a mí me da igual. Que invierta más en esas cosas, pero mil millones en skins de Epic, de Fornite. ¡Por Dios, hombre, por Dios! Todos se han equivocado totalmente. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego!